El bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro repudió la decisión del juez que rechazó el desalojo de un predio en la zona del Bolsón que pertenece al INTA donde están instaladas varias familias. Estamos en comunicación con el legislador Lucas Pica para que nos cuente el detalle acerca de esta comunicación que han decidido expresar y también por qué se manifiestan de esta manera. Lucas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Valeria. Buenos días a todas y todos los rionegrinos que nos están viendo. Lucas, ¿por qué se ven en la necesidad de expresar este rechazo a la decisión del juez? Bueno, recordemos que en la zona de Loma del Medio, en nuestra querida localidad rionegrina del Bolsón, hay una usurpación, una toma de tierras de unas 3 hectáreas, unas 133 familias, 500 personas que de manera ilegal se han asentado en estas tierras que como vos bien decías son de propiedad del INTA, allí la fiscal federal, la doctora Silvia Littl, había solicitado el desalojo, el desalojo de manera pacífica, pero el desalojo en fin al doctor Gustavo Zapata, que es el juez federal subrogante, y previamente también el INTA se había querido constituir como querellante. Bueno, en dos decisiones que nos parecen, o que nos han causado sorpresas, zozobras, desconciertos, y por qué no decirlo, indignación, el juez, el doctor Zapata, rechazó estas dos cuestiones. Por un lado, la constitución en querellante del INTA, el legítimo propietario de las tierras, y además el desalojo. Bueno, nos parece que en tiempos tan difíciles, en una hora tan difícil como la que estamos viviendo los argentinos, tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias, la dirigencia política, la dirigencia gremial y empresarial, y también la justicia. Bueno, hoy, y con este fallo, la justicia federal no estuvo a la altura de las circunstancias. El juez federal Gustavo Zapata debía decir que hay cuestiones que están mal, que hay acciones que están mal, que no todo vale. Bueno, perdió una oportunidad importante, y además no solamente rechazó el pedido de desalojo, sino que fue aún más allá, y estamos en presencia de lo que algunos llaman una verdadera judiciocracia, que es el gobierno de los jueces. Porque no solo rechazó el desalojo, sino que además intimó al intendente y al intendente de la localidad de Bolsón, a que en un plazo perentorio de 15 días resuelva la situación habitacional de estas personas. Todos sabemos que no hay pociones mágicas, que uno no puede ser mago a la hora de gobernar, por lo tanto es de imposible cumplimiento. Sabemos lo difícil que es resolver la cuestión habitacional, pero además nos parece que la justicia debe juzgar, no debe extrapolar los límites y decirle al intendente cómo se debe gobernar. Estas situaciones son un delito, y así lo debió haber realizado, y así lo debió haber calificado el juez federal Gustavo Zapata. Lucas, también para recordar un poco, la fiscal que entiende en este caso, en principio había dicho que no había delito, luego de, una vez que comenzaron las investigaciones, se desdijo de esto y le pidió al juez que finalmente ordenara el desalojo, y se esperaba que el juez tomara esta decisión teniendo en cuenta que, bueno, la fiscal ya había tenido un cambio de opinión y había visto que se estaba cometiendo un delito. ¿Por qué ahora el juez tomó esta decisión? ¿En qué se basa? Bueno, a ver, hay un sentido que es el que debiera ser el más común de todos los sentidos, que es el sentido común. Bueno, acá, evidentemente, ha estado ausente. La fiscal Silvia Little solicitó el desalojo. El juez, en la comodidad de su despacho, no solo lo rechazó, sino que extrapoló su competencia y le dijo al intendente Pobliano que tiene 15 días para resolver la situación habitacional. Pero además, tenemos que tener presente que, por supuesto, dentro de esas 133 familias hay personas que efectivamente la están pasando mal y que cayeron en la desesperación, en el delito de la usurpación por una necesidad habitacional. Pero también, y como pasa muchas veces, hay muchos pillos que inclusive en el marco de la toma ya están vendiendo las tierras tomadas por Facebook, por Internet. Es decir, nos parece que tenemos que estar todos a la altura de circunstancias. Hoy, claramente, el juez surrogante Gustavo Zapata no lo estuvo y nos parece que es realmente lamentable, sobre todo por el mensaje que deja. ¿Qué le decimos al vecino que cumple? ¿Qué le decimos al vecino que está respetando todas las reglas? ¿Qué le decimos al vecino que está respetando todas las normas? Bueno, hoy la justicia federal está con una deuda muy grande, no solamente con la localidad de Bolsón, sino con todos los rionegrinos y rionegrinos de bien que cumplen con las normas, que cumplen con la ley. Hay un delito y el juez Gustavo Zapata no estuvo a la altura de circunstancias y no calificó esto como un verdadero delito. Pero además, le pedimos al gobierno federal que intervenga con más presencia, con más potencia, porque estamos hablando no solamente de un delito, de hecho, la ministra Frédéric, más allá que en un principio dijo que no, claramente determinó este tipo de situaciones como delitos. Y además le estamos pidiendo mayor intervención de los distintos organismos nacionales allí en la zona. Legislador, mencionó recién la necesidad de algunas familias. ¿Cómo es la situación habitacional justamente de estas más de 130 familias y qué solución les puede aportar el Estado? Bueno, a ver, la problemática habitacional es una problemática no solamente patrimonio del Bolsón, sino te diría que de la Argentina toda, pero estas cuestiones requieren un trabajo a largo plazo. Hoy los gobiernos no tienen los recursos necesarios para poder trabajar como corresponde la temática, pero está claro que el camino es otro, el camino no es la ilegalidad, el camino no es la toma de tierra, sino que el diálogo sincero, la proyección a mediano y largo plazo, este no es el camino claramente, pero además no es lo que tienen que hacer los jueces, los jueces tienen que juzgar, los gobiernos tienen que gobernar en base al diálogo, a la responsabilidad y a la planificación. Me parece que esta situación nos ha desnudado a todos. En este caso ha desnudado a la Justicia Federal, que ha tomado una decisión que a nosotros nos ha causado sorpresa, nos sobra, desconcierto e indignación. Lucas, agradecemos estos minutos, vamos a seguir muy de cerca este tema. Hasta luego. Saludos para todos. Gracias. Hasta luego.